Muchas gracias. Y también Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia y por supuesto analista, gracias también por estar con nosotros. Gracias, Jueli. Comienzo por preguntarles, ¿cuál es el verdadero liderazgo de México en América Latina? Comienzo con usted, Ricardo. Bueno, yo creo que no se ha definido con toda claridad. Creo que ha habido una pretensión de construir un liderazgo del presidente López Obrador a partir de la presencia o la elección de un conjunto de presidentes de una inclinación hacia la izquierda. Pero digo inclinación hacia la izquierda porque hay una gran diversidad de opiniones y de enfoques de los distintos presidentes de Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera. Brasil ahora con Lula. Entonces, la idea que ha tenido el presidente López Obrador de ejercer un liderazgo creo que no se ha concretado como él lo hubiera pensado. Creo que tenía la idea de que esta reunión de la de la el encuentro de la Alianza del Pacífico iba a prefigurar un liderazgo suyo. Sin embargo, se desinfló y se desinfló no solamente por la la ausencia del presidente de Perú, sino también por el conflicto que sí generó entre gobiernos el tema de la elección del del director del BID porque sí se sí se enfrentaron varios gobiernos. Primero, el chileno. Hoy, el presidente Boric está en México. El chileno propuso su propio candidato, por lo tanto, en contra de la candidatura de México, pero también Argentina. y Argentina prefirió incluso aliarse con la candidatura brasileña y así hicieron mancuerna y esta aquella candidatura ganó arrasó en América Latina con una amplia votación y esto ha generado malestar pero de fondo de fondo diría que refleja que México no está jugando un papel de liderazgo en la zona y esto ha desconcertado al gobierno de México y especialmente al presidente López Obrador. Coincide, Sarnulfo, que el punto de desencuentro es precisamente la elección del BID que tal vez se esperaba lealtad hacia el candidato que había propuesto el presidente de México. Yo le digo buenas noches y por supuesto le mando un fuerte abrazo a Ricardo. Gusto verte, querido Ricardo, así sea por este medio. Por supuesto que sí, yo creo que este encuentro de la Alianza del Pacífico que se iba a llevar a cabo en estos días esta cumbre, yo estoy absolutamente de acuerdo con Ricardo en que probablemente el hecho menos relevante para su cancelación porque se ha dicho que se va a posponer y se va a llevar a Perú incluso que es el país que tomaría la presidencia pro tempore pero a ver esto no es no es extraño digamos que cuando un presidente no puede acudir acuda a un canciller un canciller el propio presidente López Obrador difícilmente acude a encuentros internacionales y quien acude es el canciller Ebrard entonces esto esto no es más que un pretexto efectivamente para una situación en donde México había efectivamente invitado incluso al propio presidente Fernández de Argentina a la cumbre estaba invitado como presidente electo el presidente Lula el presidente electo Brasil evidentemente ya llegó como se vio el presidente Boric de Chile el presidente de Ecuador llega mañana igual que el presidente Petro se les encima además la cosa con el inicio de las negociaciones o de las pláticas de las charlas entre la oposición venezolana y la oposición y el gobierno de Maduro de Venezuela donde además pues el liderazgo de ese encuentro no es el presidente López Obrador sino más bien del presidente Petro que viene digamos prácticamente de algún modo inaugurar sus pláticas las que él generó que México está sirviendo digamos de sede pero pues realmente el gran orquestador de estas pláticas es él es el presidente Petro y encima bueno pues un canciller que está en Catar con la afición mexicana en el fútbol entonces realmente hay digamos un desbarajuste en todo este tema de esta cumbre desafortunadamente porque más allá de la maledad del Pacífico que claramente es un mecanismo que hoy por lo menos puede volver a ver la luz cuando ya hay una o sea cuando se vuelven a alinear ideológicamente los cuatro países no olvidemos que la alianza había venido siendo en los últimos años una especie de mecanismo estigmatizado como una creación neoliberal digamos en donde ya poco a poco los países fueron digamos moviéndose en sus gobiernos hacia la izquierda el último que quedaba que era Colombia que estaba un poco ahí aislado pues ya ahora tiene un gobierno hacia la izquierda y ya la alianza puede volver a ver la luz y puede volver a ser un mecanismo vivo y lo debe ser incluso si eso implica que haya cambios en su operación y en algunos de sus matices es maravilloso que se vuelva a dar esto entre gobiernos ahora ideológicamente alineados pero muy desafortunado también que haya sido víctima que haya tenido que sacrificarse este tema de la alianza por desencuentros entre los invitados y esto totalmente de acuerdo con Ricardo yo creo que simplemente reafirma el hecho de que el liderazgo o el llamado liderazgo que se pretendía digamos terminar de consolidar en esta visita o en esta oportunidad de la cumbre con invitados tan especiales se viene abajo por un desacuerdo de mala operación y de obstinación digamos en una candidatura que ya de por sí pues no tenía demasiados demasiadas posibilidades revisando la prensa extranjera de Estados Unidos obviamente de América Latina y la mexicana llama la atención las referencias que hacen en particular una Arnulfo que habla de que el ego de López Obrador pudrió la cumbre ante esta foto que ya pintaban ambos sobre el liderazgo que podría haber tenido México para integrar América Latina pero que hoy queda reducida a relaciones bilaterales y en veremos ¿le ganó el ego en todo caso a López Obrador o todavía hay manera de reconfigurar una agenda para los próximos dos años que le quedan al mandatario mexicano? Mira yo no sé si le ganó el ego yo creo que el ego aquí ni siquiera jugó un papel yo creo que lo que le ganó o en donde él salió digamos perdiendo en toda esta apuesta fue en el hecho de que por un tema digamos que a ver a mí me parece relevante la presidencia del BID pero me parecería en todo caso siendo siendo pragmáticos muchísimo más relevante un papel digamos de liderazgo moral en América Latina y eso se pudo haber se pudo haber dado si se hubieran medido realmente las posibilidades auténticas que tenía el 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 representante de México Esquivel y que pues que en realidad esas son esas son sutilezas que se van midiendo conforme las elecciones por eso hay varias rondas de selección en estos en estos organismos y tú y es es decir la operación no es tan compleja se puede ir midiendo dónde están tus posibilidades reales y hacer y entonces sopesar si eso vale la pena yo creo que aquí yo no sé si fue yo no sé si fue si fue falta de operación si fue ignorancia de los mecanismos o todo lo anterior así no sé en dónde radicó pero lo que sí creo es que es una mala decisión haber sacrificado algo que pudiera podría haber sido y no hablo propiamente de la cumbre de la alianza hablo del papel unificador que México podría haber tenido en esta ocasión alrededor de esta como bien dice Ricardo muy disímil pero a fin de cuentas medio identificada entre sí izquierda latinoamericana digamos por un por un tema que francamente era era evitable sí Ricardo te hago la misma pregunta ya se acabó esa oportunidad para la integración regional a propósito de este desencuentro si coincides también que es una cosa de ego o todavía hay manera de alcanzar esa integración regional ese apoyo por ejemplo en términos energéticos de Venezuela para la región de la migración por supuesto de la moneda regional de la que tanto han hablado ¿cómo lo ve usted? Bueno yo siempre creo que hay condiciones para avanzar en la integración regional pero sobre bases sólidas y este es el problema México ha demostrado en el todo el transcurso del gobierno del observador que no opera internacionalmente no tiene idea de cómo concitar acuerdos y tiende en general a anteponer posturas ideológicas a posturas de confluencia de ideas lo vimos en la reunión de CELAC aquí en México hace tiempo hemos visto que las candidaturas de México han fracasado todas a la organización mundial de comercio a la organización panamericana de la salud y ahora al BID y es básicamente porque no saben operar no consensan con otros países y lo que hacen es que lanzan candidaturas muy ideologizadas y esto inmediatamente polariza los países porque en organismos internacionales no están operando como partidos políticos y el pensamiento del gobierno de México y la operación incluso de relaciones exteriores es como si estuviera promoviendo un partido y es completamente equivocado el enfoque y esto es la raíz del fracaso en este momento ahora eso es diferente y hay que hay que diferenciarlo de las posibilidades de trabajo regionales de confluir con otros países pero la base de esa confluencia siempre es el diálogo yo creo por ejemplo que cuando Lula fue presidente él siempre promovió a Brasil incluso en contra de México y tuvo mucho éxito Lula apoyó la candidatura de Bolsonaro no es como si fuera una cosa de Bolsonaro el derechista radical contra el resto de América Latina eso no es cierto bueno tan no es cierto que el candidato de México Gerardo Esquivel felicitó al candidato de Brasil considerándolo un gran amigo y fueron colegas juntos en sus estudios hace algunos años es decir la idea del sector del gobierno mexicano que ideologiza todo y cree que es tema de politizar todo y convertir hasta los organismos internacionales en parte de la 4T es una visión absolutamente equivocada de hecho el hecho de que esté ausente de todo este proceso el canciller habla simplemente de que no hay nadie trabajando en serio en esta cuestión y ahora tenemos extrañísimas visitas hay que decirlo así de tres presidentes latinoamericanos de Colombia de Chile y de Ecuador llegando en estos días los tres con propósitos ahora distintos que ni siquiera coinciden porque Boric se va Petro llega Lazo también arriba por aquí pero él tiene una intención diferente y entonces lo que se ve es una cosa completamente desarticulada ni siquiera se van a juntar los cuatro presidentes que están aquí es decir cuando llega Petro ya se habrá ido Boric entonces es una una cosa de una desarticulación que creo que habla muy bien o ilustra muy bien lo que es la política exterior de México que es una política exterior desarticulada que realmente privilegia más los anuncios de carácter de corte ideológico más que la la concertación a la unión esta idea de que iba a ser una reunión de la alianza del pacífico para unir a la izquierda bajo el ala cuatro teísta bueno es una absoluta fantasía porque en realidad ni Boric ni Lula ni Fernández y creo que tampoco Boric no tengo mucha idea de él pero se me hace que es muy distinto están contemplándose como sujetos que tienen a López Obrador como su líder ideológico algunos de ellos incluso han dicho que consideran que López Obrador ni siquiera es de izquierda entonces en realidad la fantasía de la de la conducción de México de un proyecto regional latinoamericano yo digo que se enterró hoy Ricardo Pasco embajador muchísimas gracias por estar con nosotros para la auditoría de Meganoticias gracias hasta luego y para concluir también Arnulfo Valdivia Machuca te pregunto qué expectativas reales podemos esperar para podemos tener para la reunión de los venezolanos por supuesto de los enviados de Nicolás Maduro y de la oposición si es que el presidente colombiano Gustavo Petro permanece en ellas porque pues se ha hablado de esta posibilidad de que se quede por lo menos el sábado a estas reuniones sí Yoli a ver yo creo que yo creo que el presidente Petro efectivamente viene más a eso viene más a eso y bien lo dijo Ricardo esto se ha vuelto una especie de momento muy raro diplomáticamente hablando donde tienes tres presidentes de tres países claves para México a nivel latinoamericano Chile Colombia Ecuador el canciller no está no y además hay tres visitas oficiales al mismo tiempo con agendas absolutamente extrañas y yo creo que finalmente el presidente Petro viene a eso el presidente Petro viene a sus diálogos que él ha promovido y mira yo creo que hoy hay condiciones yo te diría favorables para los diálogos es decir yo no tengo una bolita de cristal pero lo que sí te puedo decir es que las condiciones que teníamos hace un año cuando los diálogos se 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 interrumpieron son absolutamente diferentes a las de hoy o sea hace hace un año Venezuela seguía siendo una un país con no más de 700 sanciones de parte de todo el mundo con una situación en la que el presidente Maduro seguía obstinado en políticas absolutamente digamos a contrasentido de cualquier tema de mercado y y y y bueno este con negociadores como Alex Saab que fue detenido por la DEA bueno en fin hoy Alex Saab está cooperando con la DEA hoy el gobierno de Estados Unidos ha relajado al grado de que ya incluso ha habido permisos para que petroleras estadounidenses compren petróleo Venezuela se han relajado algunas de las de las sanciones el propio presidente Maduro ha venido digamos adoptando medidas por lo menos en lo macroeconómico absolutamente digamos sorpresivas pero pero buenas para Venezuela es decir se ha estabilizado el tipo cambiario ha habido unos temas muy interesantes en el tema del respeto a la propiedad privada y hoy creo que Maduro también está y yo no me quiero obviamente no tengo información privilegiada nada por el estilo pero por lo que puedo leer digamos entre líneas tenemos un Maduro que está en todo caso dispuesto a perder las elecciones de 2024 si a cambio se le garantizan y aseguran ciertas ciertas ciertos ciertos puntos en donde ni él ni su familia serán digamos amenazados a nivel internacional con represalias fiscal judiciales etcétera entonces yo lo que creo es que hoy las condiciones para que un diálogo hacia por lo menos unas elecciones internacionalmente observadas y medianamente equitativas en Venezuela están dadas que se pueda concretar eso ojalá que así sea hay una una absoluta yo lo eso sí lo sé un absoluto compromiso de parte del gobierno de Colombia que es el que ha digamos motivado estos diálogos y claramente aquí México tiene un papel que es muy honroso y que seguramente será digno porque México tiene una experiencia diplomática en este tema y en estos temas de conciliación y creo que creo que a ver no sé no te puedo decir en qué va a acabar pero sí te puedo decir que las condiciones son mucho más favorables hoy que lo que han sido en cualquier momento nos vemos el lunes con las reacciones obviamente a lo que suceda durante esos diálogos gracias Arnulfo Valdivia Machuca que es embajador de México en Colombia gracias por estos minutos para la auditoría gracias querida Yoli como siempre un saludo a ti y a tu audiencia y a tu equipo muchísimas gracias muy buena noche bueno vamos a cambiar de tema radicalmente mientras en Coahuila ya se preparan ante el anuncio del gobernador de Texas Greg Abbott de reforzar las medidas anti inmigrantes con tanques Jorge Espejel ¿cómo se prepara? ¿qué tal Yoli? buenas noches y más